Vivir, sin sentir vergüenza, de vivir feliz Cantar, y aunque todos se opongan tratar de reír Yo sé, que la calle está dura pero ya cambiará Por eso nada impide que repita Que la vida es bonita y es bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!